El Víctor de la Argentina Actualmente estamos trabajando en muchos frentes al mismo tiempo, en el medioambiental, el arqueológico, el cultural, el de la comunicación tan importante en estos tiempos, el urbanístico, el de la prevención de incendios, pero prestamos especial atención al tema turístico que nos ha dado mucha razón de ser al propio grupo como tal grupo. Y ese es el que nos ha traído hoy a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, a Fitur. Nuestras ciudades son sinónimo de turismo de calidad, son también sinónimo de turismo cultural, de turismo patrimonial, y hemos hecho una importante labor, como decía antes, para promocionarnos, para ser ciudades muy conocidas y reconocidas en los principales países emisores de turistas.